el palito que mire ya está hablando que tiene sin cuya pues si según yo he mirado las grandes bolas hay trabajado y uy qué feo si deliciosas una vez en mi vida las he probado tiene pues ay dios grosero sin cuyita que ahorita para los viejos ya han de estar grandes fíjense cabal ahí quedó bien si del monte pues claro vaya mi gente salimos de lo más feo verdad ajá y no se les quedaron trabados los 4x4 que llevan estas bichas las más originales que hay las que las llevan los zapatos por eso no hay que perder la costumbre vaya miren gente llegamos a lo lindo esto es lo lindo del lugar hay hasta uno o sea coyote cabeza negra yo pensé que coyote debemos del monte ajá no porque eso no vas a comer no mentira vamos a como vamos a estar un coyote y yo y este y el que pollitas me han mordido al coyote gran poder ay mi mamá te vas a caer yo aquel día soñando que me llevas un coyote uy niña pero me llevaba para uso no pues si me llevaba para la verdad eso no lo andas soñando porque después se le va a hacer realidad dijo alguien harto miedo aquí vamos avanzando espérense que quiero ver yo creo que no me he perdido y solo este camino ahí va vamos a ir a aparecer javerón aquí vamos a salir a calderón vamos a ir a salir allá por de ahí esperamos el viajero de regreso y nosotros sin 5 verdad quien lleva pistola bicha a quien le suena pistola atrás a la rosy y venía la vaca con todo espérense muchachas hay que vigiar los cercos primero para ver dónde agarramos aquí está otra es para arriba o para abajo es que aquí solo un solo camino hay miren ahí viene la vaca porque aquí está una broca ahí donde sale pero yo no sé ah quiero ver no, si yo no había pasado aquí estamos perdidas váyase de usted aquí y nosotros oigan la re de hambre lleva dios santo vale entonces pues dejamos aquí muchas vamos a ir a ver primero un camino y de allí vamos a ver el otro cuando hayamos el correcto seguimos grabando verdad porque después a uno le hacen chiste lo andan criticando y pues sí nos hacen chiste y nos hacen bullying no me hacen chiste pues sí que chistan de mí pues imagino ustedes se ponen a chistar que digo me están haciendo chiste ¿de verdad? ¿sí o no? tengo no tengo razón bueno pues mi gente seguimos por cuál camino va dijo la canción le dimos al del tin marín al doping ring allá verdad pero bien este si le atinamos al camino que era el camino le atinamos y si lo hubiéramos ido allá allá si lo hubiera ayudado bueno no sabemos 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 después es una montaña y esa montaña va a dar a al salderón bien esta pronto el camino nosotros ahí vamos a quedar pero andamos tan feliz vamos corre camino correcto camino correcto niña es gato gato perdida estaba van a decir cuando andamos gritando es que y los ayer era una mona de coyotes no pero ella había soñado con coyotes ah si ella quiere que se la lleven ah pues si entonces a ella la vamos a entregar allá le contestaron sin control sin dirección la luz se fue a donde voy yo vigiando aquí no lo miraba si no se mira ah contarles de que la Wendy venía comiendo una florcita que hay allá en el camino no 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 le contesté así no yo nunca he comido eso y pues si verdad pero no le contesté así la Wendy se dio la Wendy y empezó no tampoco no es para todo no sabe lo que se pierde estas no se comen pues ¿cuáles? esas moraditas no eso no se compa más allá les vamos a mostrar cuáles se comen son bien ricas la Wendy se come las flores amarillas y ella esperaba sus norejamas ella las comió yo me como las flores amarillas y vamos a hallar florcitas amarillas te vamos a mostrar yo lo que quiero hallar son las rocas ahí hay bastantes parras ¿de qué lado movió? nopi la calle que viene atrás también viene corriendo para alcanzar ustedes cubren a la pobre rosita ahí están otras florcitas mire esas son de ayote si se comen se comen pues yo la única flor que he comido es la de soquí y la de loroco y la de chipilín en mora en mora en pupusa en mora yo traigo aquí yo traigo la que usted me dijo sin control sin dirección la luz se fue a un mejor agusiva agusiva lo que yo corte yo me lo voy a llevar mentira el dueño de la milpa ya tengo lorocas tenemos papito un cuchillo un cuchillo me lo han traído muchas san antonio mire uno el cuchillo debe de andar por varias cosas también va a andar bien preparada por eso usted que sabe que le va a salir algo en el camino espera ahorita le saco salga el coyote saca tu pistola y saca por eso nos andamos tan sin pero este es toda mucca miren aquí hallamos la primera si me caigo haberán señales este lejos no caigo miren aquí si hay lorocas matitas por venir viendo las moras con tus entipeques culebra esa florcita es un rico también bien deliciosa cómala pues así no se come miren flores amarillas cabalas sin control sin dirección la luz se fue a donde se lleva porque ya vio unos palos ajá por eso ya las evidencias ahí están este fíjense que nos venimos acá para escapar este lugar que ya ve ajá y acá verdad de bien lejos de la casa porque miren miren acá se ven aquí están unos palitos estos palos de mora nacen solos verdad no nacen solitos porque como ahí ya van botando semillas y el próximo año nacen más y más y más entonces nosotros venimos por acá a huevíos hay un gusano un gusano peludo amarillo no sé miren ahí está es amarillito peludito pero este no hay unos que si queman unos verdes que son pinitos le llaman mira de verano de verano de verano de quien será Jamilpita sin control sin dirección como el compadre no hay problema compadre compadre no mira este video pero no los otros ni vamos a ir otra vez pachándolo corte y nosotros tenemos pantalla por aquí nosotros no hemos ido porque aquí hemos pedido permiso por eso ay esto me ayudito vamos a dar una descansadita fíjense y nos vemos en el próximo video ustedes sigan con nosotros no se pierde el próximo video ah si el próximo será ya con las moritas ahí en rebusca de las moras así que dejen su like saludito saludos 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 saludos